Ya estamos de regreso señores y el día de hoy tenemos invitadasos de lujo, amigos de la vida, de la parranda y de la música y de todos lados. Octavio, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista, Carlos. Siempre agradecidos con Canal 28 por recibirnos. Mi querido Iván Tavares. ¿Qué onda? Yo me siento aquí en casa cuando me invitan. Muchas gracias por estarmos aquí, por el espacio. Gracias y un placer. Y Nati, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Venimos a platicarles un poco del evento que estamos haciendo aquí, mis amigos de Implacable, de Víctor. Y que les platiquen cómo está la onda de Gruperas con Causa. Oye, eso me gusta mucho, que precisamente en estos tiempos en los cuales se necesita de la ayuda de todos, ¿no? Siempre lo hemos comentado, finalmente esta cuestión de la pandemia, pues afectó de manera considerable el mercado de la música, de los artistas, del espectáculo. Y esto sirve, tiene esa función también, ¿no? Sí, claro. El motivo, bueno, el principal motivo es ayudar al circo, a Aurelio Taide, perdón, presenta, que es el circo donde vamos a realizar el evento el 29 de diciembre. El principal motivo es ayudarlos, porque están pasando por todo esto con crisis, ¿no? Ajá. Y platicando aquí con los amigos, de los colegas, de los que siempre estamos ahí, ¿qué onda? ¿Hacemos algo? Vamos a juntarnos. Y sirve que también, pues el público va a disfrutar de un evento donde hay música norteña de calidad. Va a ser un show de primera calidad con grandes artistas como Iván Tavares, como mis amigos de Ileso. Entonces nos juntamos y dijeron, de volada, dijeron, sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo ya y hay que estar también en contacto con el público, nos va a servir a nosotros y le vamos a ayudar de alguna manera a las familias del circo. Pero, ¿cuántos grupos va a haber, Iván? Pues, ¿cuántos grupos? ¿Quién sabe? Fíjate, yo voy a cumplir porque... ¿Cuánto tiempo va a estar en el escenario? Lo que pasa es que vamos a hacer unas colaboraciones con ellos. Ellos son el grupo principal y nosotros vamos a cantar canciones éxitos que hicieron ellos hace algunos años y ahora los siguen haciendo. Por ejemplo, yo voy a cantar una que es éxito de la familia, la de Cómo Estás Tú, pero con Implacable. Entonces es algo como que el moro es algo bonito porque es algo que nunca hemos hecho, la gente nunca se ha dado cuenta. Que es algo como que más norteño, una versión más norteña de la de Cómo Estás Tú y con mi voz, todo ese ruido. Más aparte, una sorpresa que es un éxito de ellos que vamos a aventar también. Entonces es algo muy bonito que la gente no se puede perder, algo en familia que vamos a tener obviamente con toda la seguridad. Eso es lo principal que hay que hacer, que va a ser en automóvil, en un precio súper, súper accesible para que vayan con su familia o con su pareja. A pasarla bien un rato porque yo creo que ya tenemos tiempo encerrado bastante. Entonces es un mes muy especial, un mes para dar, para apoyarnos y para la gente que hemos parado. Yo y mi familia hemos parado desde marzo. El grupo Liberación sí ha tenido un poquito más trabajo porque en Estados Unidos ya están abriendo más los campos de trabajo para la música. Pero yo que trabajo más en México, pues todavía sigo parado en esta onda. Entonces que me considere para estos eventos, me tiene muy contento y agradecido. Y bueno, ojalá que salgan más para ayudar a más personas. El día de ayer ofrecí una rueda de prensa y me gusta lo que comentaste ahorita, recalcar eso de la cuestión de la seguridad que va a haber en cuestión de salud. Va a haber muchas medidas de salud para conforme vayan entrando los coches, va a haber alguien que va a estar sanitizando, que está checando que traigan cubrebocas, todo esto. Y es que mira, ahorita yo creo que ya todos nos adaptamos a una nueva realidad. Ya cualquier lugar, establecimiento, supermercado, restaurante, ya nos estamos adaptando a llegar aquí con ustedes y que haya esos protocolos. Entonces, ahora hay que llevarlos a ese siguiente paso, que es donde mucha gente y la raza aquí de Monterrey, pues somos muy pachangueros, muy fiesteros. Entonces, yo creo que ya necesitan también esa diversión o ese esparcimiento. Entonces, le vamos a dar un poco de la música que están escuchando por ahí, de nuestra parte Grupo Ileso. Temas igual como dice Iván, acompañados con Implacable, temas de nosotros. Entonces, esperemos que tanto familias completas, porque es un evento familiar, familias, parejas, amigos que vayan en su coche y el costo del boleto, pues no lo vean como que van a pagar el evento. No, es una ayuda totalmente. Entonces, si lo vemos de esa parte como es ayudar, yo espero que el lugar se ponga lleno y que esto nos abra la pauta para un evento más igual. Y qué bueno que lo están haciendo, fíjate, porque por otro lado también existe en Nuevo León 20, que ellos va directamente lo que recauden de un disco navideño que sacaron para los músicos, para el talento local. Entonces, ustedes de alguna manera están apoyando para la gente del circo. Pero y luego también falta el apoyo de ustedes, ¿no? La gente que está detrás de cada uno de ustedes. Claro, claro, claro. El apoyo, pues, de todo, ¿no? De la gente que nos sigue también se requiere, ¿no? Que vayan a disfrutar de este show. Y ahorita que estabas comentando, vienen más invitados, viene Wense Romo, Grupo Ileso, Iván Tavares, Grupo Preciado de Allende, un grupo de Saltillo que es nuevo, se llama Dialecto. Tiranos del Norte, desde Mexicali y Baja California, viene a apoyarnos también a este evento. O sea, está de primera calidad y su servidor es implacable que vamos a estar ahí, pues, haciendo música para la gente que vaya realmente a apoyar el evento. ¿Cuál es el horario? Porque, digo, son muchos grupos, pero también sé que hay una cuestión que tiene que ver con el horario en el que tienen que terminar a cierta hora, ¿no? Claro. El horario es a partir de las 7 de la noche y va a tener una duración de aproximadamente dos horas. Ok. Se está también pidiendo, aparte de la, si alguien pueda y quien guste, puede también llevar alimentos no perecederos, enlatados, para el apoyo de las familias que están en el circo. Bueno, pues, muchísimas felicidades, chicos. Qué bueno que se unen a esta causa. ¿Y dónde es, por cierto? Es en Avenida Rómulo Garza, es en San Nicolás de los Garzas, Hacienda Los Morales, me parece. Es el circo Aurelio Ataide Presenta. Y me están avisando ahí que vamos a estar, a partir de las 6 se van a abrir las puertas porque hay que sanitizar los coches. Entonces, van pasando sobre un túnel y los van sanitizando y van tomando la temperatura digital y todas las medidas de salubridad, ¿no? Qué raro, ¿no? Que yo creo que también esto va a ser parte de una nueva normalidad porque aún y cuando pase la pandemia, creo que resulta atractivo para muchos, ¿no? Hacer este tipo de espectáculos en Drive-In, como lo llaman ahora. Sí, cómo no, yo creo que es una experiencia diferente, ¿no? Es como los autocinemas, ¿no? ¿Te acuerdas? Hace muchos años que, pues ahorita vamos al cine y ya una calidad diferente, el VIP y todo ese rollo que es distinto. Pero como quiera se extraña una experiencia diferente. Entonces, hay que aprender y a tomarlo por el lado amable, como decía Eiche Espíritu, y hacerlo de la mejor forma. También quiero recalcar que nosotros no vamos a tener ningún beneficio económico porque la gente debe pensar, ah, estos se quieren aprovechar de la pandemia para ganar una feria. Y la verdad es que nosotros no vamos a tener ningún beneficio de nada. Los que se van a tener son la gente del circo. Entonces, sí queremos apoyarlos a ellos. Nosotros no tenemos ningún beneficio. Vamos a, al contrario, la gente que trabaja con nosotros también va a poner su barinito de arena, como lo estamos haciendo todos nosotros. Entonces, sí queremos su apoyo y ojalá que nos vamos por ahí el 29 de diciembre. Y cierran el año con este evento. ¿Qué proyectos hay para más adelante? Mira, pues como bien dices, es el primer Drive-In de gruperos. Entonces, si la gente lo acepta como tal, ahora sí yo creo que se puede abrir un poco ese espacio para el ambiente del espectáculo para nosotros. Como ya lo dijo Iván, está cerrado, como bien sabemos, en todas partes, antros, discotecas, todos lugares cerrados. Entonces, esperamos que este Drive-In la gente lo adopte, lo acepte y poder hacer más entrando el año, ahora ya sea en enero, febrero. Y por lo pronto, pues a lo que nosotros concierne como Grupo Ileso, ya hay un tema navideño que el cual lo lanzamos hoy a las 9 de la noche, sale el video. Es una colaboración Grupo Ileso, Salomón Robles, Tito Rodríguez y Jair Alcalá del Plan. Entonces, es esta parte también de unión. Es lo que le decíamos yo a la gente. Ahorita es cuando necesitamos unirnos entre todos, para que la gente sepa que esto sigue activado desde los recursos que se pueda nosotros aprovechar y mandar. Y ahora, con los eventos que nos invitan, puede estar vigente todavía con la gente. ¿Es un tema inédito? Es Ven a Cantar. Es un tema que ya hizo Mijares con la hermandad, entonces lo hicimos en versión norteña, una cumbia. ¿Y cómo se escucha? Cántanos un pedacito. Yo soy baterista, te cantaría. A ver, y bueno. Pero los invito por Facebook, YouTube, ahí ya está, Ven a Cantar, búsquela como Grupo Ileso y es una colaboración muy buena. Salomón Robles, Grupo Ileso, El Plan y Tito Rodríguez. Iván se puede aventar un pedacito. Iván, tú no has hecho canciones navideñas, ¿verdad, Iván? ¿Has participado en discos navideños? No, en la pandemia hicimos algunas colaboraciones con diferentes grupos, con algunos de Pesado, con hasta el tromorista Luis Miguel, todo ese rollo hicimos algunas. Pero nada, navideño, era como en junio, julio, toda navidad, pues estaba muy lejos. Dijimos, en navidad ya nos liberamos y pues todavía seguimos aquí. Entonces hicimos las mismas. Pero no de navidad, no, fíjate que no. ¿Qué? ¿Él y yo? Implacable, tú tampoco. ¿Yo qué? ¿Han sacado nada navideño? Nada navideño todavía no. Las dos de Foligno ya han cerrado los estudios de grabación ahorita, mi compadre. Es que fíjate que en esta época, anteriormente, años atrás, en la época navideña los artistas sacaban, era raro que sacaran algo navideño, pero en esta cuestión que tiene que ver yo creo con la pandemia, casi todos se han aventurado a sacar cosas navideñas. Pues igual le damos una sorpresa a lo mejor. Para ese día que se avienten un palomazo. Puede ser, sí, 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 porque esos son muy aceptados por los niños, también les gusta, y es un público que, pues que no aprovechamos tanto los grupeos como deberíamos, ¿no? Entonces, sí podría ser que, pues, ¿por qué no? Vamos a meterse a esta en el estudio, yo tengo un estudio en la casa. Vámonos ahorita saliendo de una vez. Sala más o menos. Oiga, pues, muchísimas gracias. Vamos a cerrar nada más recordando el día, hora, hacer la invitación, por favor, Octavio. 29 de diciembre, es el Circo Aurelio Taide presenta, a partir de las 6 de la tarde, ahí los esperamos, es Avenida Rómulo Garza, Hacienda Los Morales, San Nicolás de Los Garza, Gruperos con Causa, Disfruta Ayudante. Excelente, muchísimas gracias, chicos. La invitación ya está hecha y nosotros nos vamos con el divo de los deportes, mi gran amigo José Luis, que ya está más que listo.